Hola colega, ¿querés aprender a editar vídeos fácil, rápido, en muy pocos pasos y con un programa gratuito? Este vídeo es para vosotros. Bien, en esta tercera parte podemos observar entonces que hay diferentes herramientas para poder trabajar. Cabe mencionar que OpenShot es una herramienta muy llamativa, sin embargo, se limita mucho por su capacidad a la hora de reproducir los vídeos, de poder verlos acá, ya que no utiliza aceleración de hardware, sino que utiliza los recursos básicos de la computadora, provocando un poco de problemas al momento, por ejemplo, de ver los recortes. Por ejemplo, en este momento hice un recorte acá. Voy a hacer otro más para que se pueda notar. Escojo la navaja, le doy un clic, vengo aquí en este espacio, por ejemplo, donde marqué y le doy un clic para recortar. Quito la navaja y puedo seleccionar este espacio, le doy clic derecho, quitar clic. Acabo de recortar esta parte. Ahora me quedó un pequeño espacio acá. Puedo, por ejemplo, venir, sostengo el clic, selecciono estos tres y simplemente sosteniendo el clic los puedo arrastrar cerca de este otro. Darle play. Listo. Continuamos. Luego de haber hecho los recortes que necesitamos, por ejemplo, supongamos que por aquí más adelante hay otra parte que necesito recortar. Esta parte de acá. No me gusta que aparezca eso. Nuevamente puedo venir, dar con la navaja, cortar. Seguimos buscando a ver hasta dónde llega. Ok, ahí vuelvo a recortar otra vez. Y este video también tiene otra parte acá. Muy bien, entonces recorto aquí. Bien. Ok, aquí es donde vuelve a salir. Así que simplemente quito la navaja, selecciono este clic derecho, quitar. Este acá, clic derecho, quitar. Y nada más, juntos los clics. Ok. Muy bien. Este último también tiene alguna parte. Sin embargo, este lo voy a dejar así. Ahora, ¿qué pasa? No alcanzo a ver esta línea de abajo. Puedo correr esto hacia arriba, un poco. De esta manera. El video acá se hizo más pequeño, pero también puedo alinear esto un poco más. Ya sea para acá o para allá. Y ya tengo a vista estas dos de acá. La línea del tiempo me marca que el audio es mucho más largo que los videos en este caso. Aquí puedo, por ejemplo, agrandarlo y ver hasta dónde llega. Aquí es muy simple. Nada más, dejo que se marque esta parte de la flecha, que ya no es la cruz, sino estas dos. Sostengo y arrastro hasta el final. Aquí le puedo dar una instrucción muy simple. Doy aquí, clic derecho. ¿Dónde está el volumen? Dice final de clip. Entonces puedo marcar una salida. Atenuar salida. Y listo. Probamos la salida. Ahí está el final del video. Y terminó. Finalmente podemos agregar texto también en esta parte que lo vamos a ver en el siguiente tutorial. Muy bien. Gracias. Gracias.